No todo va muy bien, no creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir Que lastimar, que lastimar Si no nos muriera, solo queda el dolor Que lastimar, que lastimar No puedo hacer, hoy tengo que entender que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más que lastimar No todo va como quieres lo sé Perdóname que hiciste con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien No quiero hablar, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir Que lastimar, que lastimar Se nos murió el amor, solo queda el dolor Que lastimar, que lastimar Que lastimar, que lastimar Que lastimar, que lastimar Ya nada puedo hacer Lo debo que es que creer Que hayas hecho más, que no nos queda más Gracias, Jodrillo Qué lástima, qué lástima, qué lástima